Hola, estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno, pues estamos aquí en Marbella, un poquito más a la izquierda de lo que tenemos Carlos, ¿vale? Y bueno, pues está allí, parece que se ha ido a todo el mundo a Juan Carlos, ahí se ha montado allí, ahí está nuestro compañero Antonio Miguel y el Néstor, que el Néstor ya hace mucho tiempo que nos viene a hacer cárcel, así que se ha animado y vamos a probar aquí a ver lo que se pilla. Acabamos de llegar, estamos ya todos montados, ¿vale? Estamos ahí terminando y bueno, pues yo me he traído las cañas de estas Cineti, que es de acción, Cineti y Raichel, ¿vale? De acción 113-220 gramos, ¿vale? Con los Shimano Super Integral que se ha, que este tiene un 0,20, ¿vale? De hilo, si esto es 0,20, ¿vale? Pues tengo aquí el plomo, este montaje, el plomo abajo, con el engancho rápido y hacia el onzuelo que realizo, ¿vale? Un metro y medio de hilo, le he puesto este un poquito de hilo algo más gordito, ¿vale? Con coreana, ¿por qué hilo más gordito? Porque como está así y movilla el agua, para que no se lie tanto, ¿vale? Bueno, pues esta es otra Cineti, Raichel, de igual, la pareja, ¿vale? 113-220 gramos, con el Shimano QC-A, Super Urtegra, y este tiene un 18, ¿vale? Por probar, también el mismo montaje, plomo abajo, engancho rápido y engancho con el onzo, también con el onzuelo un poquito más gordito, por eso, por coreana Es que también tengáis navajillas, pero todavía están congelados Y eso, pues el agua está, vamos, estupenda para sacar cualquier robalillo, alguna baila, un sarguito y tal, ¿vale? Y bueno, pues voy a lanzar y ya, aunque vaya sufriendo, durante la tarde y noche, ¿vale? Así que bueno, vamos al lío Pues bueno, ya ha pasado un buen rato, y bueno, pues resultado de pescado, cero Lo único que ha pasado es que yo he perdido plomo con la cola rata, el Ernesto hace yo más rato con un carrete, ¿están ahí? Ha perdido también, plomo con la cola rata, Miguel también Yo este hilo lo estoy cambiando porque se parte, no vale ni un duro, lo tendré que cambiar, menos mal que le he cambiado la bobina Cuando antes, cuando el partido Y nada, pues mira, pues, ya le paso enseño, mira Tengo aquí, planostinos Tengo aquí, bueno, se me han caído Unas navajillas Y aquí tengo, ahí, una tita Y una ermita, ¿vale? Lo tengo en algún caso Y nada, pues, ahí con el entín, la verdad Aquí la playa A lanzar Más o menos, se mueven un poco, pero más o menos se mantiene Y hay pie de silla y a veces, pues ya se engancha Esa es la putada Y bueno, pues a ver, no sé cuándo un tiempo estaremos, la verdad Pues bueno, acabo de pillar este hilo pequeño Que va a ir directamente al agua Bueno, lo he pillado Con coreana Aunque bueno Venga, creo que lo voy Vamos Ahí Pues bueno, ha sido un latido He pillado este besuquillo Que venía un buchillito perdido Bueno, que siendo un besuquillo Delato ya perfectamente ¿Vale? Ahí Y bueno, también hay que decirte que El que está ganando el campeonato La quedada de San Miguel Se ha ganado otros besuquillos más y eso, ¿no? Y eso en cada uno No, se ha ganado un cada uno Y bueno, y aparte el Ernesto Ha pillado Un cuadriquillo Nada, pero la he echado algo porque era pequeño Lo que se ha visto Que ha bajado la madre Y al empezar a subir, pues Ha estado con el pescadillo No ha estado por ahora en nada De gran cosa, pero bueno Es lo que tiene la pesca Que hay momentos que entra algo bueno, algo no O no Pero bueno Ya mismo vamos a recoger Vamos a esperar a las 3 y algo de la mañana Vamos a esperar a las 3 y algo de la mañana Y recogeremos Que antes de irnos y sacar algo Pues lo grabamos Que no, pues Nos despediremos después, ¿vale? Así que bueno Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!